Saludos desde Sydney, Australia. Espero que estén muy bien y les doy la bienvenida a la charla de hoy, donde vamos a estar hablando cómo comenzar el 2022 con todo, pero sin azúcar. Mira, ya hay varias personas conectadas. Qué bueno. Y como siempre, antes de comenzar y para saber si me escuchan, por favor, digiten el número 3. Cuando empiece a ver ahí el número 3, varios números 3, le vamos a dar inicio a la charla. Mira acá. Buenas tardes. Hola, Luis Hernán. Saludos por acá. Nicole. Mira acá, personas de Argentina. Ya, ahí están apareciendo varios números 3. Excelente. Podemos partir entonces. Y bueno, está una charla muy interesante y muy relevante para el principio de año. Todos, todos, sin lugar a duda, deseamos, anhelamos una vida más saludable, un mejor peso, una mejor salud finalmente. Y en esta época del año comenzamos con el impulso refrescante, cierto, de un nuevo comienzo. Establecemos metas, pero al corto andar, en la gran mayoría de los casos, debido al ajetreo diario, estas metas van quedando atrás y finalmente no las cumplimos. Entonces, en la charla vamos a ver por qué sucede esto y cómo podemos evitarlo. Vamos a sintetizar los objetivos más comúnmente establecidos en cuatro pilares de nuestro estilo de vida que nos van a permitir avanzar con mayor foco. Les voy a contar también cómo yo logré pasar de la enfermedad a la salud a partir de cambios en mi estilo de alimentación y de vida y cómo yo, a pesar de que pensaba que llevaba una alimentación saludable, era un adicto encubierto al azúcar. Ahí salvo desde Osorno. Y al final de la charla vamos a ver también, les voy a explicar en qué consiste mi programa online 28 días sin azúcar y cómo ha podido ayudar a miles de personas a comenzar a crear salud en lugar de manejar enfermedades. Y quienes se queden hasta el final, les vamos a dar un súper buen descuento para que comiencen a mejorar su vida desde hoy. Entonces, démosle inicio a la charla. Voy a cargar la presentación ahora. Y quienes no me conocen, mi nombre es Matías Novoa. Soy chileno. Estoy radicado hace aproximadamente, ah, justo cumplimos ahora en diciembre, 14 años aquí en Australia. Soy fundador de Kino Coaching y autor del libro El Método Kino que publicamos junto a Ediciones Urano. Estoy certificado como nutricionista, Sports Nutrition Advisor aquí en Australia y también como Health Coach. Y mi libro El Método Kino lo pueden obtener en Chile en formato físico en www.kinocoaching.com, también en las librerías. Y si busca el formato digital, en Amazon, Amabooks y todas las plataformas de libros digitales. Ya son miles las personas en más de 16 países ya que han recuperado su bienestar, salud a través de los programas que impartimos en Kino Coaching que te ayudan a resolver problemas metabólicos como la resistencia a la insulina, mejorar tu peso, composición física, una mejor relación con la comida, problemas digestivos, todos síntomas y problemas que podemos comenzar a resolver a partir de cambios en nuestro estilo de vida y alimentación. Y en Kino Coaching te entregamos las herramientas para hacerlo. Veamos entonces, primero, algunas encuestas que hicimos en las redes sociales y que hubo una muy buena nivel de respuestas. Y preguntamos cuál es el propósito para este año y el 90% decía relación con sentirnos mejor, sentirnos bien. Eso es lo que buscamos, sentirnos bien, llevar una buena vida, tener una buena salud. Y los objetivos que más comúnmente establecemos en esta época del año tienen que ver con comer más saludable, bajar de peso, movernos más, hacer más ejercicio físico, disfrutar más tiempo con la familia y con nuestros seres queridos, quizás tomar menos alcohol, reducir nuestros niveles de estrés. Y miren, la gran mayoría de las personas se han propuesto, algunos de ustedes, de los que están atendiendo la charla, algunos de estos objetivos. Bien interesante. Y estos los podemos sintetizar en lo que vamos a llamar cuatro pilares del estilo de vida, que nos vamos, nos va a entregar un mayor foco. Y cuando tenemos el foco en pocas cosas, se nos hace más factible poder sostenerlas en el tiempo. Lo primero, cierto, es llevar una buena alimentación y una buena alimentación en base a nuestro diseño biológico son alimentos reales de esos que encuentras en en los mercados, en las ferias, en las canicerías, en las pescaderías. Relaciones interpersonales. Ya lo vimos o lo hemos escuchado en los estudios de las zonas azules, aquellas que tienen el mayor número de centenarios en el mundo. Las relaciones interpersonales profundas es uno de los principales factores. Movimiento físico. Nacimos para movernos y necesitamos movernos, no solamente desde el punto de vista físico, también emocional. Y también la gestión o el manejo del estrés. No podemos evitar el estrés, pero sí podemos aprender a manejarlo y así aprovechar las ventajas que nos entrega y evitar las desventajas que también nos puede entregar. Y estos objetivos son muy relevantes porque la situación que actualmente estamos viviendo en el mundo y en particular en Latinoamérica respecto a nuestra salud y calidad de vida no es para nada buena. Ya hay más de 260 millones de personas con sobrepeso en Latinoamérica y 600 mil muertes cada año que están asociadas a los problemas que genera nuestro estilo de vida. Ya lo dice la Organización Mundial de la Salud. El 73% de las muertes en el mundo año a año tienen que ver con enfermedades no transmisibles asociadas a nuestro estilo de vida y alimentación. Y además en Latinoamérica superamos con creces el promedio de obesidad respecto del resto del mundo. Y utilizando como ejemplo a mi país, Chile, que lamentablemente lidera estos rankings a nivel mundial y regional. Y según una de las últimas encuestas del Ministerio de Salud, cerca de tres cuartas partes de la población adulta ya sufre de sobrepeso. Sumado a esto, un inmenso porcentaje de la población adulta es sedentaria y la Organización Mundial de la Salud publicó un estudio el año pasado de Lancet que midió el nivel de sedentarismo en el mundo y la región de Latinoamérica lo lidera. Tenemos que cambiar nuestros hábitos si queremos llevar una mejor vida. Problemas metabólicos asociados a nuestro estilo de vida y alimentación. En Chile el 12,3% de la población adulta ya está diagnosticada con diabetes tipo 2, una enfermedad asociada al estilo de vida. En Chile hay más diabéticos en términos absolutos, diabéticos tipo 2, que en Australia, que es un país que tiene un 50% mayor de población y Chile tiene más diabéticos. Y si a esto sumamos las personas que ya están diagnosticadas con resistencia a la insulina, incluyendo los diabéticos, sobre el 42% de la población adulta en Chile ya está diagnosticada de resistencia a la insulina. Por lo tanto, esto no es un problema genético hereditario, sino que está absolutamente asociado a cómo conducimos nuestra vida. Y esa es una decisión personal. Por lo tanto, está bajo nuestro control poder mejorarla. Y el principal problema es que estamos liderando con un pésimo ejemplo. Y esto está permeando, se está manifestando en la salud de nuestros hijos. El 54% de la población escolar en Chile ya tiene sobrepeso u obesidad. Y es nuestro deber como padres darle el ejemplo a nuestros hijos de cómo debemos llevar una vida y un estilo de alimentación saludable. De otra manera, el mundo que le estamos heredando es poco promisorio. ¿Por qué? Porque nos conduce directamente a estas enfermedades crónicas de los estilos de vida. Enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad, problemas metabólicos como la diabetes y problemas inflamatorios. Dentro de ellos, demencia cienil, Alzheimer, cáncer y muchos otros que están nuevamente asociados a nuestro estilo de vida y que no nos permiten aprovechar la longevidad que nos ha entregado la tecnología, la medicina y la vida moderna. Es nuestra responsabilidad hacer el cambio y aquí en esta charla vamos a ver cómo hacerlo. Y todos partimos, ¿cierto? El 2022 bien optimista y con ganas de alcanzar nuevos desafíos. El 88% de las personas que respondieron a la encuesta dicen que así es. Y tenemos relativamente claro lo que queremos lograr. Ya vimos hacer más ejercicio, comer saludable, enfocarnos en estas cuatro áreas. Pero por alguna razón, luego de 30 días, solo 25% de las personas se mantiene comprometida con sus objetivos. Solamente un cuarto de las personas. Es más, quienes se mantuvieron comprometidos durante todo el año, solo un 8% logra mantener las condiciones necesarias para alcanzar sus objetivos a fin de año. Entonces, 9 de cada 10 personas no logra sus objetivos. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? ¿Y cuáles podrían ser los factores que nos llevan a perdernos en el camino? Bueno, hay un problema actualmente, ¿cierto? Que es el exceso de información a la cual tenemos acceso y que es muchas veces discordante. Aquí les dejo un ejemplo. En junio del 2020, Harvard publicó un artículo donde destacaba que una alimentación vegetariana estaba vinculada a un menor riesgo de infartos cerebrales. Pues bien, unos meses antes, la sección editorial de salud de la BBC de Londres había publicado exactamente lo contrario, que quienes llevaban una alimentación vegana y vegetariana podrían tener un mayor riesgo de desarrollar infartos cerebrales. Entonces, ¿a quién le creo? Ambas instituciones son prestigiosas. ¿Cuál está diciendo la verdad? Lo mismo sucede con las dietas bajas en carbohidratos y altas en grasa que están en boga. Hay quienes aseguran que es lo mejor que podemos hacer, pero otros expertos dicen que es simplemente lo peor, que es la peor decisión que podríamos tomar. ¿Qué hago? Y así un sinfín de otros ejemplos. El aceite de coco es un veneno. No, el aceite de coco es la panacea. Tengo que hacer detox de jugos verdes. Debo hacer ejercicios de fuerza. No, aeróbicos. No, tengo que suscribirme a estos batidos para bajar de peso. No, mejor ser vegano. Pero mi amigo es carnívoro y le va súper bien. O haré ayunos de agua de 21 días. Ese sí que no lo hagan. Pero es tanta la información que lo único que conseguimos más que perder peso es perder la paciencia, frustrarnos y paralizarnos sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer. Veamos acá qué dicen ustedes. Y este nivel de frustración está dado, miren, 100%. De ustedes dicen que les pasa lo mismo. Se sienten que el exceso de información les impide tomar buenas decisiones. Y lo que tenemos que hacer entonces es volver a las bases, enfocarnos en estos cuatro pilares de nuestro estilo de vida. Alimentación, relaciones interpersonales, movimiento físico y manejo del estrés. El foco en pocas áreas les va a permitir poder sostener esos cambios. Y en cada uno de estas áreas utilicen este framework, esta estructura de pensamiento, de trabajo. Grábensela en la cabeza, ¿ya? Es que en cada una de estas áreas tenemos que reflexionar acerca de las cosas en nuestra vida. Por ejemplo, la alimentación que tenemos que eliminar. Con mi programa 28 días sin azúcar les vamos a ayudar con eso. ¿Qué cosas debiésemos eliminar para mejorar nuestra calidad de vida? ¿Qué cosas debiésemos reducir? ¿Qué cosas nos están entregando beneficio y debiésemos mantener? ¿Qué cosas debiésemos aumentar en nuestra vida? Que no estamos incluyendo de una manera que nos entregue los beneficios suficientes. ¿Y qué cosas nos faltan? ¿Qué cosas debemos crear? Cada una de estas categorías requiere esta reflexión. Utilícenla y es extrapolable a emprendimientos, a lo que sea. ¿Ya? Grábense, grábense esto en la cabeza y les va a ayudar de sobremanera. Y ahora les quiero contar un poco mi historia personal, que data, ¿cierto? De aproximadamente ocho o nueve años atrás. Aquí en Sydney había nacido mi hijo, había nacido con alergias alimentarias. Ya vamos a ver por qué eso es importante. Yo había hecho algunos cambios en mi alimentación, me había vuelto vegetariano y al mismo tiempo me había vuelto un adicto encubierto al azúcar, pensando que llevaba una alimentación saludable. Y esto no es una crítica a la alimentación vegetariana, para nada. Simplemente ejemplificar a través de mi experiencia personal. Y bueno, ya llevaba cierto un tiempo con estos cambios y había comenzado a sentir varios síntomas que estaban manifestando de manera crónica. No tenía energía, a pesar de tomar un buen desayuno, ya a la hora y media quería comer de nuevo. Se me sentía fatigado el día entero. Cada cierta hora sentía que no tenía buena claridad mental y necesitaba un café o algo dulce. Miren, la gran mayoría de ustedes se identifica con al menos alguno de estos síntomas. Mi estado de ánimo fluctuó, aparecía una montaña rusa emocional, había comenzado a subir de peso, había cambiado mi composición física, me había vuelto skinny fat. Es decir, me veía delgado, pero tenía un alto porcentaje grasa, una panza, grasa en el contorno de la cintura, altos niveles de estrés en el trabajo de aquella época. Había desarrollado colon irritable en parte por la alimentación, en parte por el estrés, distensión abdominal, estreñimiento y la gota que rebalsó el vaso, dolores articulares que me impedían ejercitarme, cargar a mi hijo y dado el historial de enfermedades inflamatorias y de origen autoinmune en mi familia, fui al doctor, él me mandó a hacer varios exámenes y no salieron para nada buenos. Tenía inflamación generalizada, proteínas reactivas elevadas, un marcador autoinmune general elevado, mi perfil lipídico era horrible, triglicéridos elevados. En combinación, cierto, colesterol, triglicéridos y glucemia elevadas indicaban resistencia a la insulina. Deficiencias nutricionales, vitamina D en déficit, vitamina B12 en déficit, probablemente afectaba cierto mi estado de ánimo, el hierro también en déficit. Y el doctor, una de las indicaciones que me dio en la misma consulta, me dijo tienes que reducir tu consumo de grasas saturadas, de carne, de queso. Le dije, doctor, yo soy vegetariano, mi consumo de grasas es muy bajo. Quedó sorprendido, no sabía que se debía esto. Hicieron estudios más profundos para ver qué enfermedad autoinmune se estaba desarrollando y llegaron a la conclusión de que era un cuadro inespecífico, para lo cual me recomendar un tratamiento farmacológico. Pero dado la ausencia de causa raíz en ese diagnóstico, no había una causa raíz. Y dada la experiencia con el tratamiento convencional y la decepción de eso, en el caso de mi hijo que sufría alergias alimentarias, decidí buscar mi propio camino, que lo explico en mayor detalle en la charla sobre salud intestinal. Pero uno de los cambios principales que había hecho en los últimos años era un cambio en mi alimentación que parecía haber acelerado ciertos procesos. Por lo tanto, decidí analizar mi alimentación y vamos a ver entonces en qué consistía esa alimentación que yo llevaba y que a ojos de todos y míos también era una alimentación muy saludable. Yo la alimentación vegetariana que había implementado había seguido como referencia guías de la Escuela de Medicina de Harvard y no comía ni hamburguesas veganas ni esas mayonesas que no son mayonesas. No, era una alimentación que parecía ser muy saludable. Veamos en qué consistía. Este era mi desayuno. Me comía una porción de granola. Era una granola artesanal hecha 100% con ingredientes orgánicos. Era más cara que comprar oro. También me hacía un jugo que lo exprimía yo mismo en las mañanas con naranjas orgánicas. Compraba en la feria, me tomaba mi café y nuevamente en comparación con mis colegas, con mis amigos, este desayuno era muy saludable. Pero cuando vi la composición nutricional de mi desayuno, me di cuenta de lo siguiente que a pesar de que esta granola era artesanal y orgánica, tenía 28 gramos de azúcar a partir de panela orgánica, miel de maple orgánico, miel orgánica. El jugo que me hacía con dos naranjas, a veces tres naranjas, tenía 18 gramos de azúcar. Recuerden que la fruta se come, no se toma. El café afortunadamente me acostumbré a tomarlo sin azúcar y me encanta así, pero ya solamente con estas dos cosas, a veces también agregaba pan de masa madre y cosas así, tenía ya 46 gramos de azúcar solamente en el desayuno. ¿Era saludable? Por supuesto que no. Y si vemos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de no superar los 25 gramos de azúcar al día, añadida a nuestro organismo, es un límite, no es un requerimiento. Yo solamente en el desayuno ya lo estaba superando en un 100%. Y si la Organización Mundial de la Salud es un organismo político, probablemente hay cierta influencia en la industria alimentaria, probablemente esos 25 gramos sean bastante menos. Yo ya lo estaba superando con creces. Si ponemos esto en contexto, en una persona promedio adulta, no circulan más de 4 o 5 gramos de azúcar en sangre en un estado de equilibrio. Simplemente el equivalente a una cucharadita de azúcar, en este caso glucosa. Y yo solamente con el desayuno estaba aumentando eso en 11 veces. Entonces imagínense la sobrecarga metabólica que le estaba poniendo a mi organismo, al páncreas y a todos los recursos que uno cuenta para poder terminar con esa hiperglucemia que estaba generando en el desayuno y salir de ese ambiente tóxico. Y bueno, con razón me estaba acercando o ya estaba resistente a la insulina y acercándome a la diabetes. En mi familia hay varios casos de diabetes tipo 2. Estaba consumiendo un exceso de azúcar en una alimentación que yo pensaba que era saludable. Pero veamos cuáles son las principales fuentes de azúcar y el 80 por ciento del azúcar que consumimos está más bien escondidas y escondidas los productos procesados y en productos procesados que muchas veces dicen ser saludables. Cereales para el desayuno ricos en fibra, panes envasados o pan en caja, como dicen en México, integral con semillas, aderezos para ensaladas. El otro día puse un vídeo en mis redes sociales con un aderezo, un aceite, un vinagre balsámico orgánico de Italia y que por cada 15 ml tenía 7,7 gramos de azúcar. Charcutería, yogures, salsas, alimentos congelados, sopas envasadas y un largo, largo, interminable, etcétera. Equivale al 80 por ciento del azúcar que agregamos sin darnos cuenta. Además de esto llevamos una una alimentación cargada de harinas refinadas y aquí se incluyen las integrales también que siguen siendo refinadas a partir del pan, bollería, pastas y un largo, etcétera, que están cargadas de almidones simples que elevan la glucosa en sangre de manera abrupta, generando las mismas consecuencias que los productos procesados. Y por supuesto también el azúcar que le agregamos al café, al té, a los postres, que si lleváramos un estilo de alimentación basado en alimentos reales no generaría mayores problemas. Y lamentablemente esto comienza desde niños, desde muy pequeños, por ejemplo, con estas fórmulas de leche que nos prometen, cierto, una buena salud. Pero cuando lees los ingredientes, por ejemplo, en el caso de esta, el segundo y recordar que los ingredientes están listados por cantidad, el segundo es maltodextrina, que lo utiliza la industria alimentaria en productos de baja calidad como un relleno y cuyo índice glucémico, es decir, la velocidad con que eleva el azúcar en sangre es igual o superior al de la glucosa. Entonces comenzamos a generar este daño metabólico desde muy temprana edad cuando nos alimentamos a partir de productos procesados. Y esto es muy importante. Este es un estudio que se publicó en 2019, lo publicó el National Institute of Health de Estados Unidos, uno de los institutos más prestigiosos en ciencia y que financia muchos de los estudios. Y es el primer estudio randomizado doble ciego en seres humanos respecto de la alimentación. Y llegaron a la conclusión que una alimentación basada en productos procesados nos lleva a comer más de la cuenta sin darnos cuenta porque son cada unidad que te comes es muy rica en calorías, pero vacía de nutrientes y nos lleva a subir de peso, mientras que los grupos que se alimentaban de alimentos reales o con un mínimo de proceso no subían de peso o bien bajaban. ¿Por qué? Porque generan la saciedad y nutrición. Entonces lo que nos lleva a subir de peso son los alimentos procesados, cargados de carbohidratos refinados, azúcar y grasas inflamatorias. Y esto también lo destacó la ONU en su rama de alimentación, la FAO, en donde destacó que en América Latina la obesidad se ha triplicado y uno de los factores principales es el mayor consumo de productos ultra procesados como el pan envasado, pan en caja y la comida rápida. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y alimentación. Mi alimentación en aquella época no era rica en comida chatarra ni tampoco en productos ultra procesados. Sin embargo, me estaba causando el daño. Entonces tenemos que tener ojo. Este es el resto de mi alimentación. A mitad de la mañana me daba mucho, me daba este menta de foco, como dicen en inglés, como que tuviera una nube en la cabeza. No permitía pensar bien. Necesitaba algo dulce, un café y nos hacíamos unas barritas de cereal orgánicas. También todo el tema. Después al almuerzo, almorzaba muy temprano a las 12 porque ya me estaba sintiendo fatigado. En general comía muchas verduras que sí hay que mantener, de las cosas que hay que mantener. Pero comía una excesiva cantidad de carbohidratos, en particular refinados. Comía bastante cuscús. Yo pensaba que era una planta el cuscús, pero no. El cuscús es harina, es semolina. Lo mismo que se usa para producir pastas, pero en lugar de hacerlas alargadas, se hacen unas bolitas. Azúcar en sangre se eleva como una verdadera montaña rusa. También comía legumbres que pueden ser muy buenas, pero mi alimentación estaba cargada de carbohidratos y por eso después a las 2 de la tarde me daba hambre de nuevo. Me comía una fruta bien dulce como la manzana. Y en la cena con mi mujer compartíamos algo liviano, un pan pita libanés orgánico, muy rico, con hummus y algunas otras cosas. ¿Cuál era el problema de esta alimentación? Que un 75% de mi alimentación estaba basada en carbohidratos. Solamente un 14% en proteínas y no más que un 11% en grasas. Y de estos tres macronutrientes hay dos que son esenciales y uno opcional. Los esenciales son las proteínas y las grasas, sin las cuales la vida humana no se puede sostener por largo periodo. Mientras que lo opcional son los carbohidratos, que no significa que no nos entreguen beneficios, pero no era necesario consumirlos en aquella cantidad. Y esta baja consumo de proteína y más encima proteína de baja biodisponibilidad me llevará a perder masa muscular, cambiar mi composición física, aumentar mi porcentaje de grasa, debilitar mi sistema inmunitario y las grasas impactar mi sistema endocrino, impactar mi capacidad de utilizar vitaminas liposolubles como la vitamina D y un sinfín de otros problemas asociada a una baja ingesta de grasas en la dieta. Entonces, como ven, muchas veces una alimentación saludable no necesariamente lo es. Y en particular cuando te alimentas a partir de alimentos procesados. Esto te lleva además a perpetuar el hambre, a no saciarte con nada, a que la comida sea un tema durante las 24 horas del día y uno se transforma básicamente en un adicto a los carbohidratos refinados al azúcar. ¿Por qué? Porque te entregan energía inmediata y tu cuerpo te está pidiendo nutrientes y alimentación. Está en un estado de desesperación básicamente y la conducta que generamos nos da la sensación de que fuéramos adictos. Y por eso yo me había vuelto un adicto encubierto al azúcar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Implementar un estilo de alimentación basado en alimentos reales, pero rico en proteínas de buena calidad en fibra y en grasas saludables. También puedes incluir carbohidratos por lo demás. ¿Qué es una proteína de buena calidad? La calidad la dan dos factores. Uno, su perfil de aminoácidos, que idealmente sea completo porque nuestro organismo no tiene la capacidad de sintetizar todos sus aminoácidos para crear las proteínas. Por lo tanto, tenemos que obtenerlos de la alimentación a diario. Y el otro factor que determina la calidad de las proteínas es su biodisponibilidad. Es decir, la capacidad de nuestro sistema digestivo de disgregar esas proteínas en aminoácidos con la posterior absorción de estos aminoácidos y su utilización para crear estructuras, sistema inmunitario y un largo etcétera. Consumo de fibra a partir de verduras, frutas, semillas es indispensable porque nuestra microbiota intestinal depende de eso. Y la microbiota intestinal es el copiloto funcional de nuestro organismo. Pueden también ver más información en mi en la charla que di sobre salud intestinal. Grasas saludables fundamentales para la membrana celular, sistema inmunitario, control de temperatura de nuestro cuerpo, producción de todas las hormonas, absorción y utilización de vitaminas liposolubles y un largo etcétera. Hidratación Fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y reducir el consumo de carbohidratos. Priorizar aquellos de baja carga glucémica y de origen entero. Decir que el carbohidrato sea el alimento en sí mismo y no un ingrediente como la harina. Hay que ir reduciendo o eliminando los productos procesados. Ya reduces tu consumo de carbohidratos de inmediato. Muy importante, evitar los snacks y meriendas, que es una invención de la industria alimentaria en los años 50, snacks, foods. Lo único que nos llevan es a generar resistencia a la insulina. Cuando te alimentas a partir de proteínas, fibra, grasa saludable y carbohidratos enteros, el hambre se acaba, se genera saciedad y se hace prácticamente imposible comer más de tres veces en el día. Y cuando estás constantemente comiendo cinco, seis veces en el día, a lo único que te acercas es a la resistencia a la insulina y además obstaculizan la utilización de las grasas que has acumulado en el cortorno de la cintura, detrás de los brazos, en las piernas. Obstaculiza su utilización entre comidas. Por lo tanto, te hace el camino mucho más difícil. ¿Ya? Hay que reducir la frecuencia con la que comemos. Y acá les quiero destacar un caso de una persona, Susan Rojas, que hizo el programa 28 días sin azúcar, el programa online, y logró mejorar su resistencia a la insulina, redujo tallas y además bajó de peso. Si ella pudo hacerlo, todos podemos hacerlo y tienen todo el apoyo en mi programa 28 días sin azúcar para lograrlo. Veamos ahora movimiento físico, la importancia de la masa muscular en nuestro metabolismo y salud en general. Y déjenme contarles la historia, lo que me pasó a mí. Yo había comenzado también en esa época con varios achaques, como decimos en Chile. Me dolía mucho la espalda cada vez que pasaba la aspiradora, por ejemplo, quedaba ahí pegado. Tenía un dolor intenso en la cadera, tuve que suspender un trekking, no pude hacerlo. Aquí en el desierto de Australia que estábamos organizando, dolor en el cuello. Fui a todo tipo de especialista. Fui al médico, me dijo, mira, con tu historial de artes marciales pareciera ser que tienes una fractura en la cadera, que no era tal finalmente. Fui al osteópata, guineciólogo, el osteópata me enterraba el codo acá en la cadera, dolor horrible. Fui a todo tipo de chamanes y curadores y nadie dio con un diagnóstico nuevamente, hasta que fui donde mi quiropráctico Michael Black. Me examinó, me dijo, mira, Matías, tienes en los hombros así, tienes la pelvis ladeada al otro lado, tienes una S en la columna, tienes escoliosis y tienes poca movilidad en el cuello. Yo pienso que tienes una pierna más corta que la otra. Así que te voy a mandar a medir con un escáner y también a sacarte una radiografía de cuerpo entero para ver si hay o no escoliosis. Había escoliosis, miren. Esta radiografía demostró que tenía escoliosis de tórax. Como pueden ver acá hay una desviación del cuello. Tenía también, tengo dos vértebras del cuello fusionadas, lo que me limitan la movilidad del cuello y me generaba dolores. Ya les voy a explicar por qué. Y una pierna más corta que la otra, un centímetro. Ya no puedo haber salido más fallado de fábrica, pero Michael Black me hizo una muy buena pregunta. ¿Cuál crees tú que es la causa de tus problemas? Yo le dije, bueno, uno a veces tiende a hacerse la víctima. Le dije, lamentablemente nací así. Mi abuela también tenía una pierna más corta y tendré que aprender a vivir con este problema. Me dijo, no, ese no es tu problema. ¿Cuál es tu problema? Le dije, no sé, dígame usted. Me dijo, bueno, tú me comentaste que a los 20, ¿cierto? Hacías muchas artes marciales, practicabas capoeira, me mostraste tu foto así parada en una mano. ¿Te dolía algo en esa época? Nada. Le dije, yo no me sentía increíble. Me dijo, bueno, el problema es que te sentaste, entraste a trabajar, te volviste sedentario y has pasado los últimos 15, 18 años sin moverte, sin moverte. Y aquí en Australia, probablemente en general en inglés, tiene un dicho sobre la masa muscular, use it or lose it, es decir, o la usa o la pierdes. Y al perder masa muscular, que es lo que me sucedió, comenzaron a manifestarse todos estos dolores debido a estos problemas estructurales con los cuales nací, pero que mi masa muscular, compensaba y me permitía vivir sin dolor. Entonces la solución pasaba por recuperar masa muscular y recuperar el movimiento que había perdido en mi vida. Y acá le destaco un estudio muy interesante que se publicó en 2015 sobre la pérdida de masa muscular en la medida que avanzamos en edad, que estaba asociada a la edad, pero pudieron determinar que al parecer no sería tal la causa, porque evaluaron personas deportistas a los 40 años versus personas deportistas a los 70 años y tenían el mismo, la misma composición física. No había pérdida de masa muscular, mientras que en las personas sedentarias, en este caso era de 74 años, había una pérdida de masa muscular significativa y un aumento del porcentaje de grasa. Como ven, la zona oscura, que es la masa muscular, había disminuido significativamente y la zona blanca, que es grasa, había aumentado de manera significativa, reduciendo su tasa metabólica. Entonces comiendo lo mismo subimos de peso, nos caemos y se nos fractura la cadera y un largo, largo, etcétera. No está dado por la edad, no estamos destinados a tener una mala vejez. Lo que tenemos que hacer es movernos y preservar masa muscular. Entonces me metí al gimnasio, comencé a entrenar y rápidamente comencé a ver los cambios. Y ahora, este año que voy a cumplir 47 años, tengo el mejor estado físico y composición física de mi vida. Mejor que cuando tenía 20 años. Entonces los beneficios de preservar, si perdimos, recuperar y luego mantener masa muscular son extraordinarios. Nos ayuda a prevenir sarcopenia, pérdida de masa muscular, lo que a su vez nos ayuda a prevenir la osteoporosis, en particular en mujeres. ¿Por qué? Porque la densidad ósea la da la densidad del músculo. Además de esto nos permite tener un peso adecuado, con una correcta composición física. Esto además, tener una buena masa muscular, te permite ser más tolerante a las calorías. Entonces puedes comer más sin subir de peso. Más tolerante a los carbohidratos, porque tienes una mejor reserva de glucógeno. Puedes comer más carbohidratos y generar resistencia a la insulina. Además, uno tiende a verse mejor y por lo tanto mejora tu autoestima. Mejora tu movilidad. Reduce el riesgo de caída después de los 50, 60 años y se reduce entonces el riesgo de fractura de cadera. Y así un largo, largo, etcétera. Ah, el principal repositorio de proteínas. Por lo tanto, mantiene un sistema inmunitario fortalecido para enfrentar infecciones, como por ejemplo el COVID. Tenemos que preocuparnos de recuperar nuestra masa muscular fundamental. Acá tenemos el caso de Pia Espinosa, que terminó hace poco el programa online 28 días sin azúcar. Ella estaba a punto de decidir hacer una cirugía bariática y a pesar de que el programa no está enfocado en perder peso, sino en aprender a alimentarnos, logró bajar nueve kilos y dejar de depender del azúcar. Si ella pudo hacerlo, todos podemos. El estrés, el estrés es cierto que quien no sufre de estrés hoy en día, en particular durante la pandemia, puede causar estragos en nuestra vida, pero está diseñado en términos evolutivos para salvarnos la vida, para enfrentar un peligro, ya sea enfrentarlo directamente o escapar. Entonces nos pone a disposición energía explosiva para luchar o para escapar. ¿Cómo se logra esto? Con un cóctel químico hormonal, entre ellos cortisol y adrenalina, que ponen a disposición glucosa para poder actuar con rapidez. Nos ponen alerta y, por ejemplo, si nos fuese a morder un perro rabioso y justo estamos en un callejón y la única salida es correr hacia atrás y saltar una una reja de tres metros de altura. Rápidamente, ¡pum! Corro más rápido que Usain Bolt, salto esa reja, caigo como Spiderman y el perro se va. Estoy a salvo nuevamente y vuelvo al estado de relajo. Lo que nos permitió volver al estado de relajo es que esta respuesta física, donde utilizamos nuestros músculos, procesa todo el cóctel químico que se liberó. Pero esto no ocurre en el estrés moderno, porque en el estrés moderno no hay un peligro inminente real. El único peligro o lo único que tenemos de que escapar muchas veces de nosotros mismos. Entonces todas estas alertas, notificaciones, redes sociales, correos que recibimos a diario nos mantienen un estado crónico de estrés. Entonces estamos en el trabajo apurado porque tenemos que entregar un proyecto y entonces estamos trabajando y comiendo al mismo tiempo. Ni siquiera nos dimos cuenta que habíamos comido y como hemos generado las condiciones para que solamente podamos utilizar glucosa como energía, ya no podemos utilizar nuestras reservas de grasa. Se genera una suerte de resistencia a la insulina porque tenemos que escapar. Apenas gastas un poquito de glucosa, tu cuerpo te pide reponerla. Entonces te dan ganas de comer cosas ricas en carbohidratos, pizzas, dulces, chocolates, helados, papas fritas. Después llegas a tu casa, viste una serie de Netflix y viste varias, ya varios capítulos quedaste estresadísima. Después te quedas dormida, estás durmiendo mal, te despiertas a las 3 de la mañana, ves el celular que te despierta aún más y justo tenías un mensaje de tu jefe que necesita algo urgente en la mañana, ya te genera insomnio. Llegas al trabajo, estás agotado, agotado. Tu cuerpo al estar fatigado te pide energía rápida, entonces te dan ganas de comer cosas dulces, tomar café, terminas tu jornada laboral, llegas a la casa, ya no aguantas más. Habías pagado una membresía en el gimnasio, pero estás tan cansada que ya no vas. Y te sientas, ves televisión, sigues comiendo. ¿Y qué generamos? Una población con un 74% de sobrepeso y sobre 40% de resistencia a la insulina. Entonces tenemos que aprender a manejar el estrés. De otra manera se hace muy difícil poder cambiar nuestros hábitos. Y el estrés, como les dije, y todas estas notificaciones y cosas son a veces difíciles de evitar, pero sí podemos aprender a gestionarlo mejor. Y la respiración diafragmática, darnos pausas en el día donde respiremos de manera diafragmática, es esencial. Pueden utilizar meditación, mindfulness. Los invito a que visiten mi canal de YouTube, Matías Novoa Health Coach, y vean las tácticas que tenemos para combatir el estrés fáciles e implementables todos los días. Movimiento físico, lúdico, jugar con tus hijos, o aeróbico, el movimiento aeróbico, caminar, trotar, andar en bicicleta, bailar, libera endorfinas y nos hace sentir bien. Tener un diario. La ayuda que te entrega es fundamental, porque cuando escribes cuáles son tus preocupaciones cada día y les das forma a esta ansiedad que está abstracta en tu cerebro, y le das forma y ves esas preocupaciones y te das cuenta que no hay ningún peligro inminente y que está todo bien, baja el nivel de ansiedad. Implementar pasatiempo, idealmente que sean innatos en ti. Piensa en las cosas que te gustabas cuando eras pequeña, cuando eras niño. A mí me gusta mucho la música, por eso puse esa imagen, y aunque los practiques cinco minutos en el día, ya te traen beneficios. Dormir bien y dormir suficiente es muy importante. Se estima que quienes duermen mal tienen un 40% mayor de probabilidades de desarrollar sobrepeso y obesidad. Y una muy buena manera de dormir mejor es dejar las pantallas unas dos horas antes de acostarnos. La luz de las pantallas nos indica que es el mediodía, no la noche, por lo tanto dejamos de sintetizar y liberar melatonina, y además nos ponen alerta. Y en general, cierto, son cosas, noticias negativas que nos ponen aún más nerviosos. Entonces, si implementas estas cosas que son fáciles de implementar y no requieren de nada, más que el compromiso con hacerlo, vas a ver cómo vas mejorando tu calidad de vida. Relaciones interpersonales. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Muy importantes. Y es un alimento primario. Es decir, es más importante que la alimentación y muchas veces determina cómo nos alimentamos. Porque si esta categoría está insatisfecha, vas a buscar compensar esa insatisfacción en cosas que generen placer como la comida. Y acá es muy importante. Hay cientos y miles de personas en el mundo que están envueltos en relaciones tóxicas, muchas veces abusivas, que no les impiden avanzar y que nos hacen llevar una vida de soledad y tristeza. Muchas veces esa soledad también nos lleva a rodearnos de gente cuyo estilo de vida no nos conduce a la salud. Acá vemos, mira, la presión social obstaculiza el cumplimiento de tu objetivo. Acá cerca de tres cuartas partes de ustedes están diciendo eso. Y recuerden, el estilo de vida de quienes nos rodean es más contagioso que el COVID. Así que es muy importante reflexionar acerca de esta categoría y pensar en qué tipo de relaciones personales me gustaría tener, qué tipo de personas, like minded people, como dicen en inglés, personas que tengan mis valores, mis intereses, mis ideales. Y comenzar a formar una comunidad, un círculo donde hay apoyo, colaboración, apoyo mutuo y que me permita a mí desarrollarme y ser una mejor persona. Y yo a su vez ayude a la otra persona también a avanzar. Eso es lo que tenemos que buscar para llevar un buen estilo de vida. Ya lo vimos en las zonas azules. El principal factor, más allá de la alimentación, que permite que estas personas superen los 100 años, son las relaciones interpersonales profundas. Es un trabajo diario que hay que hacer. Entonces, como hemos visto durante la charla, todos queremos ganar salud en lugar de manejar enfermedades. Y estas cuatro categorías, una alimentación basada en alimentos reales y de menor carga glucémica, con menor frecuencia cuando llevas una alimentación rica en proteínas, fibra y grasas saludables, con carbohidratos enteros también, un mejor manejo del estrés, gestión del estrés, implementar pasatiempos que además te ayudan a vincularte con personas con intereses similares y volver a movernos y mantener una buena composición física, una buena musculatura, nos va a llevar a alcanzar y sostener estos objetivos, llevar una vida longeva, vital y lúcida. Y para terminar, les quiero dejar un ejercicio que me gustaría que hagan y después quizás me comenten en las redes sociales a través del correo info.aquinocoaching.com. Este es un ejercicio muy interesante para que pongan atención. Imagínense que están en un restaurante con un amigo, su pareja, están comiendo y de repente se dan cuenta que está nada más y nada menos que Brad Pitt y Quentin Tarantino, unas mesas más allá. Te das cuenta también que te están observando a ti y dices, pero cómo mira, me está mirando a mí. Hoy tienes razón si te está mirando. De pronto ellos pagan la cuenta, se levantan y en lugar de dirigirse a la salida del restaurante, se acercan a tu mesa y te piden disculpas. Oye, perdona por interrumpir tu almuerzo, tu cena, pero me presento, soy Brad Pitt, este es mi amigo Quentin Tarantino, trabajamos en Hollywood y tenemos listo el guión de la mejor película de la historia, éxito de taquilla, asegurado. Y no hemos encontrado al actor que pueda representar al protagonista, pero observándote, tú cumples con todas las características de esta persona. Entonces te queremos invitar a que participes de este proyecto y seas tú el protagonista. No te preocupes, es una película muy linda, ¿cierto? No hay ninguna escena comprometedora ni nada, así que no te preocupes, está alineada con tus valores. Si firmas hoy el contrato, te damos un adelanto, dos millones y medio de dólares y al estrenar la película te pagamos la otra mitad, en total cinco millones de dólares. Yo firmo al tiro, ¿cierto? No sé qué harían ustedes, si firmarían o no, pero yo de todas maneras firmo para hacer esa película. Probablemente me iría a mi casa, no podría dormir en una semana de la emoción. ¿Y qué haría uno? Probablemente comenzaría a leer el guión, en las mañanas, ¿cierto? Me miraría al espejo, trataría de pararme, ¿cierto? Como si para esta persona, comenzaría a hablar con la entonación que habla esta persona, comenzaría a vestirme, ¿ya? ¿Cómo se viste esta persona? Alimentarme, ¿cómo se alimenta esta persona? Generar la composición física del personaje, por lo tanto entrenaría como entrena esta persona. Me trataría a mis pares de la manera como se comporta esta persona y así finalmente me transformaría en este personaje. Filmamos la película, se estrena, éxito de taquilla, abre una nueva carrera, ¿cierto? En Hollywood para mí. Soy multimillonario ahora con cinco millones de dólares. Excelente, cambió mi vida. Pues bien, eso es exactamente a lo que los invito a hacer hoy. Comenzar a escribir el guión de la persona que quieren ser, con mayúscula, S-E-R con mayúscula. Piensen en quién quiero ser, cómo vive esa persona, cuál es la composición física de esa persona, cuál es su vida espiritual, cómo tratan las personas, con qué tipo de personas se junta, cómo se alimenta, cuáles son sus valores. Comiencen a vivir como esa persona y van a ver cómo alcanzan sus objetivos. Miren, el 82% de ustedes dice que sí, dirían que sí a esa propuesta. Así que espero que el 80% de ustedes haga este ejercicio, idealmente el 100. Yo los puedo ayudar en Kino Coaching con mi programa online 28 días sin azúcar para que comiencen a escribir el guión de la alimentación que les va a ayudar a ustedes. Que comiencen a diseñar una alimentación basada en alimentos reales que les permita crear salud en lugar de manejar enfermedades. Y preguntamos también en las redes sociales, ¿quieres dejar el azúcar pero te falta fuerza de voluntad? Un 65% dijo que le ganaba la ansiedad y el 35% dijo que no sabía cómo. Bueno, en mi programa te vamos a explicar por qué la fuerza de voluntad no tiene mucha incidencia, sino que es mucho más importante qué es lo que comes. Y te vamos a explicar de manera estructurada cómo hacerlo. Y les quiero mostrar uno de los testimonios más lindos que he recibido, que es el testimonio de Ariel Grunwald, terminó hace un mes atrás. Y él dice, este programa, me voy a acercar un poco porque aunque coma cierto zanahoria y panitas, son ricas en vitamina A, es otra de las fallas de fábrica, que no veo bien. Pero dice, bueno, el regalo más grande del programa fue que me ayudó por primera vez en mi vida a cambiar mi relación con la comida. Ya no me siento intimidado por la comida. Sé que puedo relacionarme con ella de forma consciente, amorosa, alegre, placentera. Se puede disfrutar la comida a partir de una alimentación basada en alimentos reales y holísticamente nutritiva. Es decir, más allá de la simple alimentación, desde un lugar de amor propio y amor al prójimo. Me cambió la vida. Muchas gracias. Yo le agradezco a Ariel este tremendo resumen que nos entregó de los beneficios que te entrega mi programa 28 días sin azúcar. Y como dice él, es un acto de amor propio. Cuando nos alimentamos bien, es un acto de amor propio. No es un sacrificio. Y en mi programa, utilizando la estructura del método Kino, vas a aprender a cómo implementar una alimentación intuitiva. Vas a volver a conectarte con la experiencia de alimentarte entendiendo cuáles son las señales que nos entrega nuestro organismo a través de sensaciones que han sido ahí paseadas por la industria alimentaria a través de productos procesados que nos permite tomar decisiones. Volver a conectarnos con la sensación de saciedad. Cuál es la sensación de hambre real y cuál es la diferencia con el hambre emocional? Cuál es la sed y cuál es el hambre? Que muchas veces se confunden. Vas a aprender nuevamente a tomar control de tu alimentación y tu salud. El programa está en una plataforma online. Por lo tanto, puedes conectarte de cualquier dispositivo. Puede ser un computador, tu dispositivo móvil. Mientras tengas conexión, tienes acceso al programa. Además, cuenta con un sinfín de herramientas de apoyo. Por ejemplo, tiene un recetario con más de 110 recetas. Son simples, deliciosas, accesibles y asequibles. Todas las hemos diseñado aquí con mi mujer, la polola. Y nosotros llevamos una vida ocupada, igual que todos ustedes. Y si nosotros podemos hacerla, que no somos chef, todos podemos. Y te vamos a enseñar cómo hacerlo. Además de esto, contiene varias guías prácticas que puedes utilizar para potenciar tu programa. Por ejemplo, cómo comer fuera en un evento social durante el programa. Cómo leer etiquetas nutricionales. La importancia del movimiento y cómo implementar movimiento en tu vida. Cómo combatir la ansiedad, los antojos. O si hay alguna recaída, por ejemplo, que es muy común que suceda. Tiene de todo. Y a pesar de ser un programa online que no es personalizado, no están solas ni están solos. Porque tienen tres instancias de apoyo. Un foro de preguntas y respuestas en la misma plataforma del programa, donde pueden ir dejando sus preguntas y a diario las vamos contestando. Asimismo, cuenta con una comunidad privada en Facebook, donde tenemos varios alumnos antiguos que permiten ir avanzando a los alumnos nuevos. Tenemos nuestra súper moderadora, que es una alumna ya consolidada. Pau Álamo, síganla en Sweet and Healthy en sus redes sociales. Nos ayuda a responder preguntas. También yo respondo preguntas ahí. Y además, una vez a la semana, tenemos sesiones en vivo de preguntas y respuestas. Yo me conecto. Se conectan todos los participantes que quieran hacerlo. Y vamos resolviendo dudas, compartiendo experiencias y hablando sobre temas relevantes a nuestro estilo de alimentación y estilo de vida saludable. Como ven, tienen todo lo que necesitan para poder hacer el cambio. Y lo mejor de todo es que tienen un acceso de largo plazo. Por eso, si te inscribes hoy, que te lo recomiendo, no es necesario que partas de inmediato, porque el acceso es de largo plazo. Puedes comenzar cuando quieras. Además, tienes todo lo que necesitas, como te expliqué anteriormente. Tutoriales, videos, instructivos, recetarios, menús, etcétera, etcétera, etcétera. Además de esto, pasas a formar parte de la comunidad Kino. Una comunidad de apoyo y de personas que tienen tus mismos intereses y que están recorriendo el mismo camino que vamos recorriendo todos juntos. Y requiere de una inversión de 100 dólares. La comunidad chilena es bien grande también el programa. Es de 69 mil pesos en ese caso. Y digo que una inversión lo destaco porque el retorno sobre esa inversión es crear salud y mantenerla. En lugar de manejar enfermedades. Por lo tanto, los beneficios que obtiene son inconmensurables. Y como les prometí al principio, quienes se han quedado hasta ahora, que son bastantes, así que se los agradezco. Les vamos a dar un descuento por las siguientes 48 horas para que se inscriban del 20%. Es decir, el programa para quienes no están en Chile es de 80 dólares. Quienes están en Chile, 55 mil 200 pesos disponibles por las siguientes 48 horas. Así que les insto a que se inscriban y comiencen a mejorar su vida desde hoy. Y antes de comenzar con las preguntas y respuestas, quería recordarles que tenemos en KinoCoaching.com varios otros programas que les pueden ayudar. Tenemos el programa online Reboot Digestivo. Un increíble programa para quienes sufren de problemas digestivos como colon irritable, estreñimiento o pasan del estreñimiento a la diarrea. O tienen intolerancias o sensibilidades alimentarias no diagnosticadas o dolores de origen inespecífico. El Reboot Digestivo les va a ayudar a resolverlos. 28 días, ya lo explicamos. KinoCycling, un excelente programa para perder peso en grasa, preservando masa muscular y aprendiendo a utilizar diferentes ciclos de alimentación que te permiten entender y identificar cuándo ya te estás estancando, cómo desestancarte, cómo continuar bajando. Aprendemos también cómo utilizar una alimentación quieto de manera saludable, cómo salir de esta alimentación quieto, cómo implementar los ayunos intermitentes de manera táctica. Un increíble programa. Y esto lo puedes siempre combinar con las alianzas que tenemos con mis amigos que comparten nuestros valores como Kira y Jimmy de Flowback Fitness, donde tenemos un programa introductorio a su práctica de Flowback y tenemos un programa increíble 30 días de Flow. También mi amigo personal Matías Witt, uno de los personal trainers más destacados aquí en Australia. Él es chileno radicado en Australia también hace 16, 17 años. Y es un programa de entrenamiento en casa de HIIT, Home Bootcamp Beginners, ideal para combinar con el 28 días sin azúcar. Y si aún no lo hacen, síganme en mis redes sociales, Matías Health Coach en Facebook e Instagram. Mi canal de YouTube es Matías Novoa Health Coach y los invito a que escuchen mi podcast El Método Kino. Visiten también mi sitio web www.kimocoaching.com Y cualquier duda siempre nos pueden contactar en nuestro correo info arroba kinocoaching.com Y antes de agradecerles su atención, vamos a responder las dudas. Déjenme ver dónde dejé mi teléfono para poder verlas. Espérenme un segundito. No sé dónde lo dejé, pero me las mandaron por acá por WhatsApp, así que lo puedo ver aquí. Espérenme un segundo. Esa es la ventaja de la tecnología. Veamos, 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 veamos. Aquí está. Excelente. Siempre se pueden resolver las cosas, ¿ven? Primero, María, María Pía. Este programa lo puede hacer... Acá, la polola me trajo. Lo voy a ver entonces desde el celular. Ya. María Pía. Este programa lo puede hacer una embarazada. Igual se eliminarán los snacks o meriendas. De partida, las embarazadas no necesitan snacks y meriendas. Lo que necesitan es una ingesta calórica y nutricional acorde a la situación metabólica en la que están. En el primer trimestre del embarazo no aumentan los requerimientos calóricos en la mujer embarazada. Luego, a partir del segundo trimestre, aumenta, se estima, entre 200 a 350 calorías. Todos esos son promedios estadísticos. En relación a los requerimientos normales de la persona. Y luego, en el tercer trimestre, aumenta nuevamente en relación a los requerimientos normales de la persona entre 350 a 400 calorías. Por lo tanto, mientras logres esa ingesta calórica y logres la nutrición que necesitas, rica en proteína, recuerda que estás creando un nuevo ser humano que está hecho de proteínas. Tienes que mantener una buena ingesta proteica. No es necesario comer meriendas para nada. Y respecto si lo puede hacer o no a una embarazada, puede hacerlo. Pero si no sabes cómo estimar bien tus requerimientos calóricos, te recomiendo que lo hagas de manera personalizada conmigo. Puedes pedir una sesión de evaluación en kinocoaching.com y podemos ver, ¿cierto? Si hacemos un programa juntos personalizado. Estoy haciendo ahora, por ejemplo, uno con una mujer de México que está esperando su segundo hijo y nos ha ido bastante bien. Daniela Berrios. Soy resistente a la insulina e hipertensa y estoy tomando medicamentos. ¿Puedo hacer el programa? Puedes hacerlo, ¿ya? Los medicamentos para la resistencia a la insulina, como el glaformil, metformina, no impactan el control, no reducen el azúcar en sangre, sino que mejoran la sensibilidad de los receptores a la insulina. Entonces, no hay problema en hacerlo. Ahora, si fueras diabética y estuvieras y has tenido descompensaciones o ya eres dependiente, insulina dependiente, en ese caso tienes que hacerlo de manera personalizada. ¿Ya? Como vimos anteriormente en el caso, por ejemplo, de Susan Elizabeth Rojas, ella resolvió la resistencia a la insulina haciendo el programa, ¿ya? Carolina, ¿desde qué edad recomienda hacer este programa? Tengo un hijo de 7 y otro de 11 con sobrepeso. ¿Se puede hacer en familia? El programa está diseñado para que un adulto lo implemente en su vida. No obstante, hay muchos que lo implementan a nivel familiar y les va muy bien. Ahora, es responsabilidad de los padres asegurarse de que los niños estén bien nutridos, cumplan con los requerimientos nutricionales que tienen que obtener, tanto calóricos como nutricionales. Y eso es lo que hay que tener en consideración. Bueno, pero sí, hay muchos niños que lo han hecho, está basado en alimentos reales, no eliminamos ningún macronutriente, acá no eliminamos los carbohidratos, recuérdenlo, sino que los vamos manejando de manera táctica y estratégica para resolver el problema, generar saciedad y dejar que la comida siga siendo un tema cada media hora en nuestra vida, ¿ya? Ahora, José Sinuiri, hola, me interesa bajar azúcar y carbohidratos, pero no puedo perder peso, soy flaco con guata, claro, es como lo que me pasaba a mí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es, primero, implementar un estilo de alimentación como el que promovemos en el 28 días sin azúcar, comer una buena ingesta de proteínas, generar las condiciones que te las va a entregar el programa para comenzar a auxiliar grasa de manera normal, es decir, resolver la inflexibilidad metabólica, cuya manifestación más clara es resistencia a la insulina. Recuerden, la gran mayoría de quienes sufren resistencia a la insulina no han sido diagnosticados. Y además de eso, implementar un ejercicio, una actividad física que te permita desarrollar masa muscular. Un buen punto de partida es el programa Home Bootcamp Beginners de mi amigo Matías Huit. Excelente. Y después puedes continuar con algo que promueva, que requiera más fuerza, ¿ya? Macarena Ruiz, señor, ¿este método sirve si estoy amamantando? Sí, por supuesto, es algo que puedes mantener el tiempo, pero las mujeres que están amamantando tienen que tener esto en consideración. Pongan mucha atención. La mujer que está amamantando a su hijo de manera exclusiva, gasta calorías adicionales equivalente a que hicieran una a dos sesiones de HIIT todos los días, todos los días, sin descanso. O que si se hiciera una sesión de una hora y media de spinning, gastan en promedio 500 calorías más por día. Por lo tanto, tienes que asegurarte de que estás obteniendo suficientes calorías en tu alimentación para que la leche siga, siga produciendo leche. Una de las principales razones cuando las mujeres buscan bajar de peso durante el periodo de lactancia, que se les corta la leche, es un déficit calórico demasiado alto. Entonces, si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo hacerlo de manera personalizada. Veamos. Jacqueline. Matías, 28 días sin azúcar e independiente del programa Reboot Digestivo. Sí, son programas distintos. Como les expliqué, el Reboot Digestivo está basado en sanar el intestino, recuperar la salud de la microbiota intestinal, identificar si alguno de los alérgenos más comunes nos causan sensibilidades o alergias alimentarias. De manera personalizada lo utilizo mucho con problemas, personas con problemas de origen autoinmune. Es bien distinto. Mónica Espinoza. ¿El programa implica conectarse todos los días? No, lo hace a tu ritmo. Y claro, la idea es que lo haga en 28 días, pero podría hacerlo en 46 o en 33. Como les expliqué, tienen acceso de largo plazo. Idealmente, implementarlo como el estilo de alimentación que van a llevar de aquí en adelante. Por lo tanto, no es necesario conectarse todos los días. Lo importante es entender los principios del programa, aprender a organizarte, diseñar tus menús, todas las herramientas que vas a encontrar en el programa. Francisco, Francisco, Francisco Espinoza, en tu programa incluyes ayuno intermitente y prolongado. No, en este programa, si bien tenemos una introducción a los ayunos intermitentes. No, lo que queremos implementar es un buen estilo de alimentación, promovemos cierto nivel de ayuno diario, pero no ayuno intermitente. Y de partida yo no soy amigo de los ayunos prolongados en general, ni menos cuando estás recién implementando un nuevo estilo de alimentación, pasando de algo cargado de productos procesados donde hay inflexibilidad metabólica a un estilo de alimentación de menor carga glucémica. Los ayunos prolongados de 2, 3 o más días, estimo yo, tienes que ser experto en el tema o hacerlo de manera supervisada. Ya, ojo ahí con los gurús, diría yo. Te invito también a que revises la charla online sobre Kino Cycling, donde hablamos sobre los beneficios del ayuno intermitente, cuáles son las desventajas, cuáles son los riesgos al momento de implementarlo y cómo hacerlo de manera responsable. Veamos aquí a que me mandaron algunos comentarios que dejaron y que se los agradezco mucho a personas que ya están haciendo el programa. Daniela, yo cambié mi alimentación después de una de tus charlas y hasta recuperé la función de mi tiroides. La tiroides depende de los nutrientes que le entreguemos y estos nutrientes tienen que estar biodisponibles. Y en el 28 días los van a tener de sobra. Hierro, complejo B, de vitaminas, selenio, zinc, hierro. Ah, ya lo dije, hierro, pero y un largo etcétera. ¿Ya? Qué bueno, dejé, dejó el gluten atrás también y el azúcar y cambió su vida. Solo alimentos reales. Felicitaciones y muchas gracias, Daniela. Después de mi cambio de alimentación también cambié mi entrenamiento y con solo 30 minutos diarios estoy más fit que antes, que hacía una hora. El ejercicio no es necesaria tanta intensidad. Recuerden eso. Teresa Castro, yo tenía insulino resistencia y la revertí con todos los consejos de Matías. Mantener la insulina tranquila, sin comer snacks y no pasó hambre. ¿Vieron? Otro caso. Felicitaciones, Teresa. Alfredo, el programa es lo mejor. Bajé 6 kilos un mes y medio, en un mes y medio. Y recuerden, el foco del programa no es perder peso, pero la inmensa mayoría que vienen de una alimentación basada en productos procesados, al implementar el programa va a perder peso. Y después, si necesitan perder más, pueden continuar con Kineu Cycling. Todos quienes realizan un programa tienen un buen descuento para el siguiente. Aquí, Karina. Hola, estoy en mi segunda semana del programa 28 días sin azúcar. Estoy feliz. Los cambios son increíbles, van mucho más allá del peso. Muchas gracias, Karina. Excelente. Como ven, los cambios ocurren rápidamente. Acá hay algunas preguntas respecto de la inscripción y el descuento. Si usan el código de descuento, es 2022 sin azúcar en minúscula. No se preocupen si es mayúscula o no. 2022 el número sin azúcar. Patricia pregunta. ¿Puedo comprar el programa hoy y empezar en un mes más? Sí, ningún problema. Lorena. ¿Hasta cuándo estará el descuento? ¿Qué pasa si quiero comenzar en una semana más? Bueno, lo mismo que lo anterior. El descuento está disponible por las siguientes 48 horas. Recuerden que van a recibir un correo con el link que ya tiene incorporado el descuento. Y si no, usan el código 2022 sin azúcar. Denis Contreras. ¿Cómo puedo, cómo compro el programa con el descuento? Me salí de la publicidad. Ah, lo que acabo de decir. Van a recibir un correo con la repetición de la charla y además el link para acceder al descuento. Claudia Sandoval. Hola, la inscripción debe ser ahora para tener el descuento en las siguientes 48 horas. Acá algunos relacionados con los endulzantes de ejercicio. Natalia, desde hace poco comencé a subir de peso muy rápido. He dejado de consumir gran parte de azúcar. Ahora consumo tagatosa. ¿A qué se debe eso? Tagatosa es un engaño más como todos los endulzantes. Porque ¿con qué vas a consumir la tagatosa? Con, en general, productos ricos en calorías o en carbohidratos refinados. Si no hacemos un brownie con tagatosa, sigue siendo un brownie. Y sigue conteniendo harina de cereales. Aunque sea de avena, va a ser muy rica en carbohidratos. Lo que te va a llevar a querer comer nuevamente más de la cuenta. Otros podrían decir, no, es un queque keto. Pero igualmente el queque es algo hiper palatable. Muy rico, que nos lleva a estimular la liberación de dopamina más allá de lo normal. Y como consecuencia, cuando liberamos más dopamina de lo normal, se genera desmotivación. Y entramos en este círculo del cual no podemos seguir. Tenga endulzante o no. Por eso en el programa aprendemos a dejar de depender del sabor dulce. ¿Qué opina de la tagatosa o stevia? Sin duda la stevia, mucho mejor, pero tampoco es que sea la panacea. Todo va a depender de qué conducta genera en mí el utilizar endulzantes. Si me lleva a comer más de la cuenta o a depender de este sabor dulce y comer snacks y sardicas todo el día, entonces la stevia tampoco me ayuda. Pero por ejemplo, si la stevia me ayuda a hidratarme mejor y tomo infusiones de hierba porque no tolero tomar agua, puede ser una buena idea. Jimena Ormazábal o Alulosa, ¿cuál es mejor para endulzar? Ya. Resumiendo el tema de los endulzantes, la decisión de usar el endulzante tiene que ser en relación a la conducta que me genere. Si ese sabor dulce, a pesar de ser a partir de endulzantes cosechados, no sé, por una monja tibetana, me lleva a generar una mala relación con la alimentación y comer más de la cuenta, entonces no me conviene. Sin duda hay algunos que son más nocivos que otros y eso también lo aprendemos en el programa, pero esa, diría yo, es la principal decisión que tenemos que tomar. Si ese sabor dulce toma control de mi comportamiento o no, porque si lo hace estoy perdiendo libertad y por lo tanto me es entonces más beneficioso eliminar los endulzantes. Claudio Aceballo, las dos últimas preguntas. A mí me cuesta dejar mi copita de vino con la comida. Se puede, bueno, el programa incluye una guía con los alcoholes menos perjudiciales, por así decirlo. Hay que partir de la base que no hay cero, ningún beneficio respecto del alcohol. Como dice Ernesto Prieto, el alcohol es básicamente un lubricante social. Si a uno le hagan vergüenza sacar a bailar, si esto a alguien en una discoteca, claro, el alcohol quizás te desinhibe y lo haces. Pero en términos nutricionales, cero beneficio es un tóxico y que nos conduce a la enfermedad. Pero en el programa van a aprender a tomar las mejores decisiones respecto si deseo o no tomar alcohol. Patricia Meléndez, me alimento sano, pero mi debilidad son los dulces. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puede ayudar el programa a que no me dé tanta ansiedad? Bueno, lo primero es que te inscribas al programa y segundo, cuando implementes la estructura de alimentación que promovemos en el programa, vas a aprender a generar saciedad. Y cuando generas saciedad, la ansiedad desaparece. Gran parte de la ansiedad no es emocional, sino que es bioquímica. Al alterar la química de nuestro organismo a partir del estímulo del alimento. Y cuando logras generar saciedad fisiológica, remueves ese velo de ansiedad fisiológica y queda subyacente la verdadera emoción que tenemos que aprender a trabajar. Y que por lo demás, en el programa también te entregamos herramientas para que vayas dilucidando en qué aspecto de tu vida debieses poner más atención. Por ejemplo, el ejercicio que tenemos en el programa Tu Vida en Balance o el ejercicio Inmunidad al Cambio, que son ejercicios de cómo manejar tus emociones. Y con esto me despido ahora. Le doy las gracias de todo corazón, como siempre lo digo, por haber atendido esta charla y haberme regalado su tiempo, que es algo que yo no les puedo devolver. Y lo que sí les puedo devolver es la estructura, la guía y el apoyo para que comiencen a crear salud en lugar de manejar enfermedades. Les mando un abrazo y nos vemos en una próxima charla. Chau, chau.